Volvemos a la convención del PP que ha dado para mucho Cristina. Anoche los dirigentes populares siguieron la intervención de Pablo Iglesias en la sexta noche. De hecho, hoy Rajoy ya ha dicho que no es lo mismo defender argumentos en un plato de televisión que en el Consejo Europeo en clara referencia al líder de Podemos. Eso en el atril. ¿Y fuera del atril qué dicen? Bueno, pues sí, muchísimos siguieron esa entrevista a Pablo Iglesias y a los que no pudieron verla en directo se la llevan retransmitiendo por SMS y por WhatsApp. En todo caso había satisfacción entre los miembros del PP porque según ellos Pablo Iglesias quedó ayer en evidencia. Ahora desde luego ya sabemos por qué Rajoy apenas va a los platos de televisión porque dice el presidente del gobierno que los intereses de España se defienden en otra parte. Sobre Podemos le hemos escuchado a Rajoy decir cosas como sombríos oráculos, conjuros caribeños, ruleta rusa del oportunismo y la incompetencia o sermón de la montaña y todo esto ayudado por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que ha dejado muy claro que España no le va a reír las gracias a Chávez y que los de Podemos quieren usar a los españoles como cobayas de su ingeniería social totalitaria. No es lo mismo dar doctrina en un plató de televisión que defender los intereses de España en el Consejo Europeo. No es lo mismo. Nosotros sabemos que los problemas no se resuelven con palabras mágicas ni con conjuros caribeños. Nosotros sabemos que los extremismos nunca han traído nada bueno. Sabemos que a los problemas difíciles no se les hace frente con radicalismo. No es lo mismo.